Hola, Elba. Sí, acá estoy, Elba. Elba, qué bueno encontrarte, Elvita. Bueno, me alegro. Un gusto, Florencia García Marín, le habla, ¿cómo le va? Bien, amor, bien, bien, contenta con este día hermoso. Bueno, a ver, Elba, Presidenta de la Federación de los Docentes Jubilados de la República Argentina, 90 años, Elba. Mirá, ya estoy, lo que ocurre es que los docentes nacionales hace rato que dejamos de existir, así que estamos algunos, algunos nomás. Sí. Algunos. Contanos, Elba, ¿sos de acá de La Plata? ¿Vivís en La Plata? Yo estoy en La Plata, yo vivo en La Plata, pero he estado siempre conectada con la gente de la Unión Federal de Entidades de Docentes Nacionales, que están en la calle Corrientes. Sí. Y el centro de acá de La Plata, de los docentes nacionales, tiene el registro jurídico, digamos, simultáneamente con la Unión Federal de Buenos Aires. Sí. Y además estoy como representante en el Consejo Consultivo de los docentes ante ANSES. Así que esa ha sido hasta ahora, ¿viste?, mi representación en la Unión Federal, ¿sí, tesoro? ¡Qué bárbaro! Bueno, felicitaciones por semejante carrera. Elba, contanos un poquito de tu historia, ¿cuándo comenzaste con esta profesión de magisterio? Contanos un poco de tu vida. Bueno, mira, yo tengo infinita cantidad de años, ¿te las puedo decir? Sí. Ah, 89. ¿Cuándo cumplís años? El 13 de agosto. Ah, bueno. Así que para el año que viene, el 13 de agosto, cumplo 90, si Dios y la Virgen me acompaña. Muy bien. Qué linda, sí. Bueno, este, yo fui muy feliz en mi existencia y no sé si por autodefensa, tengo los recuerdos hermosos, este, tanto desde las escuelas, de mi familia, de los amigos, este, recibo nada más que afecto y también lo doy, obviamente. Este, de manera que empecé la escuela cuando nació mi hermanito más chico. Nos pusieron a los dos hermanos grandes en el colegio, él con la edad correspondiente y yo todavía no tenía los siete años, este, que se exigían en aquella época para primer grado. Sí. Y entonces tuve que ir a, este, el normal uno no me aceptaba porque no estaba en condiciones, yo vivía en 13 y 58, era cerca, este, entonces las hermanas de María Auxiliadora de 13 y 54 aceptaron mi edad y empecé primer grado con las hermanas. Cuando llega el fin de año pensaban que, este, en mi casa, que yo no iba a pasar al otro primero, primero superior, como había en aquel momento, este, pero bueno, pasé. Hice la escuela primaria con algún, este, quinto y sexto año acá en la escuela número 33, que está enfrente de mi casa con, con mi hermano mayor. Y luego, y luego, este, en, en el liceo, dice el secundario, liceo Víctor Mercante, actualmente, antes era colegio secundario de señoritas, de la Universidad Nacional de La Plata. Y luego hice mi carrera, este, empecé ya como, como auxiliar docente en sexto año. Y empecé, a, a, a la carrera de letras y de filosofía y ciencias de la educación. Opa. Estuve en la Facultad de Humanidades y acá de La Plata. Sí. Mientras ya tenía a mi enamorado, que fue el hombre de toda la vida. Ah, pa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fui inmensamente feliz. Sí. Este, y, y bueno, cuando, cuando me recibí, al poco tiempo, nos casamos. Este, y bueno, fui muy feliz en mi, en mi vida personal. Este, tengo dos hijos, este, seis nietos y un bisnieto, eso en cuanto a lo personal. Qué hermoso. Y he seguido toda la vida con mis cátedras, tanto en el liceo Víctor Mercante, que aplicaba, este, planes especiales para atender a los alumnos, para formarlos en todos los aspectos que podían tener, este, habilidades. Y con ese plan que se, que se instauró en el año 1960, yo me recibí en 1952, y, este, de profesora de letras. Sí. Estaba todavía, viste, mantenía en el liceo. En el liceo, en el año 60, se aplica un plan de, este, no solamente de las materias, sino preparar al alumno en otros aspectos. Todo lo que podía ser de arte, de cultura, de refuerzo, de aprendizajes, etcétera, etcétera. El diseño de 1960 hasta el 70. En el 70, el Ministerio de Educación de la Nación lo aplica en varios establecimientos del país, y a mí me toca aplicarlo en la Escuela Nacional Superior de Comercio de La Plata, que era superior porque daba el título de contador cuando fue, este, iniciado en 1910, entonces, este, pero cuando la Facultad de Ciencias Económicas aparece ya en la Universidad de La Plata, entonces deja de ser superior. Y, este, en esa Escuela Nacional de Comercio de La Plata, se aplica, desde el año 1970 hasta el 90 y pico, el plan de profesorados de tiempo pleno. El llamado Proyecto 13 de Educación, que fue la gran conquista y que alguna vez volverá. Atendiendo a los alumnos de una escuela nacional común, este, en todos sus aspectos. Este, no había alumnos que repetían, no había, este, abandono, porque iban los chicos, la asesoría pedagógica y los preceptores, iban a sus casas a buscarlos. ¡Mmm, qué bárbaro! Entonces, no conversaban, ¿viste? Trataban de solucionar los problemas y no teníamos exerción. Eso fue, yo estuve como vice-directora, primero fui como profesora, después como vice-directora, este, 10 años, entre el, del 70 al 80 y del 80 al 91, cuando cambian los colegios a la provincia, fui directora de ese establecimiento, que fue una escuela modelo, con cuatro turnos, y me orgullo, porque todo el mundo, este, recuerda su paso por esa escuela y la atención que tenían con sus profesores y demás. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Elba! Disculpame, yo tengo, ¿viste? Mis orgullos son mis hijos, la escuela, la vida, mi marido, la vida que he tenido, mi familia, este, y no puedo callarlo. No, Elba, la verdad que es un placer escucharte, la memoria que tenés, la lucidez que tenés, es un ejemplo, es hermoso escucharte. Pero yo encantadísima, me gustaría estar al lado del ministro de Educación y decirle lo que se ahorra, aparte, ¿no?, de la situación que no estoy para nada alejada de lo que es la realidad de nuestra existencia como República, como República Argentina, pero, este, son tiempos, yo he vivido tantos años con avatares de subidas y bajadas, pero, bueno, en este momento es, este, uno de los momentos difíciles de la República Argentina. Y habrá que irlo solucionando, este, pero en educación y en salud, por ejemplo, este, bueno, hay que reforzar, ¿viste?, y atender a la gente. Este, así que, bueno, en lo que quieras saber, estoy a tu disposición. ¿Qué fue lo que te llevó a ponerte a estudiar letras, a ponerte a estudiar esa profesión? Elba, además de eso, escribo. Yo tengo una facilidad por el lenguaje, seguramente, ya he publicado hasta en algunos, compartiendo con otros en antologías, y en otros solita, este, tengo de poesías y cuentos, narraciones, este, y ahora estoy preparando otro, acá, este, en La Plata, con la editorial de Javier Viviloni. Uy, qué bueno. Sí. La gente, ¿dónde te puede leer, Elba? ¿Eh? ¿Dónde te puede, puedo, dónde puede leer tus trabajos? Mirá, te los mando, te mando, me decime dónde estás, yo te lo mando, te lo envío, te lo llevo, este, te lo hago llegar. Bien. Y para aquellos que quieran, por ejemplo, sería ideal poder regalar una editorial, ¿no? Mirá, la editorial es Javier Viloni, yo no sé, yo los regalo mis libros, no, no, no busco, este, bueno, los regalo. Bueno. Este. Elba, vos sabés que estás hablando y acá hay oyentes que van escribiendo. Ajá. Y, por ejemplo, acá dice Jorge, gran persona, muy buena directora del Comercial de La Plata, soy egresado del Comercial. Otra de las oyentes dice, escuchando la radio, me da mucho placer escuchar a la directora, ya que yo estudié ahí y estoy orgullosa. Dale, la escuela, bueno, dice Karina, con el 466. Bueno, mirá, ¿eh? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tiene la gente? La escuela de difusión. Exactamente. Vos calculá que nosotros teníamos un turno de más, el turno despertino, porque era mañana, tarde y noche. La noche, en la escuela de comercios, tenían que tener, ese fue un consejo que me dio el vicedirector Muschietti, cuando yo entré como profesor y como posible vicedirectora, que sé yo, o directora, este, en el año 80 me dijo, el turno noche tiene que tener los mejores profesores, no los que más o menos, o sí, sí o sí no, porque la gente de la noche tiene los conflictos más grandes. Mira, fue un consejo tan sabio, tan sabio, y tengo recuerdos de los docentes que han estado en el turno noche, era una escuela modelo, fue modelo en el país, hicimos viajes, este, intercambios internacionales, con las profesoras de francés, con Senegal, con Inglaterra, este, mirá, fue realmente una, una, este, época, este, muy feliz de mi vida. Elba, me gustaría que para ir cerrando esta charla, por cuestiones de tiempo, pero me gustaría cerrarla de esta manera, primero, que nos des un consejo a los docentes, yo soy docente, me gustaría escuchar qué consejo con tu visión de tanta trayectoria, qué aconsejarías a los docentes en su profesión, y por el otro lado, qué aconsejarías a los estudiantes, aquellos que están estudiando. Bueno, mira, a los docentes, que cuando algún chico molesta, que es, que es un consejo que me dieron a mí, y yo también lo apliqué, acercarse al alumno y no gritar, y no gritarle desde el frente. Eso, este, atender sus, sus problemas, tratar de solucionarlos. Es difícil, en este momento, hablar con lo que yo me formé, porque yo no estoy ahora en la escuela, y yo sé que la vida, este, social, la, 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 la familia, está, este, difícil. Entonces, eso lo comprendo, pero yo digo que el docente tiene que estar siempre dando, y dando amor, y dando igualdad de afecto a todos, no este porque es esto, porque es lo otro, viste, discriminarlo. Este, yo pienso que el chico va a la escuela, falto de afecto, y entonces es el maestro, es el profesor, es el docente, el que tiene que darse, y tiene que ser hábil para saber qué es lo que pasa. Yo sé que me protestarán y me dirán, ah, usted no sabe los alumnos que tenemos, tal vez, yo no estoy en este momento en la escuela, pero sí, este, sé cómo, cómo llegar, cómo llenar el afecto, viste. Qué bárbaro. Siempre me parece que hay una manito que te, que se extiende pidiéndote un cariño, aunque sea. Hermoso. Y a los estudiantes... Bueno, y a los alumnos que jamás abandonen el estudio, que hagan, tienen las posibilidades de todo lo que se les brinda en las distintas carreras, en los distintos turnos, en los distintos lugares, no hay excusa para no ir a la escuela. Así que, por favor, que no falten, que no abandonen sus estudios. Lo más importante es, aunque el profesor los aplace o les diga que no sirve lo que hicieron, lo hacen de nuevo. Y que recuerden los versos de Alma Fuerte, de Pedro de Palacios. A mí no me ha derrotado nadie. ¿Eh? Este... ¡Qué genia! Y volver... La derrota solo ha servido para hacerme más fuerte, más optimista, más idealista. ¿Eh? Elba, qué placer escucharte. Sí, eso es lo que va para los alumnos. Siguen llegando mensajes. Así que después, en un ratito, los vamos a ir leyendo al aire. Elba, gracias por esta comunicación. Cuando quieras, o aquellos que estén interesados en leer los escritos de Elba, nos van avisando y tranquilamente los podemos hacer llegar a la radio acá en 44 entre 2 y 3. Elba... 44, 2 y 3 en La Plata. Exactamente. Bueno, amor, yo te voy a hacer llegar ahí mis libros. Bueno, bueno, después cualquier cosa vamos hablando con la producción, Elba. Ya tenemos tu número registrado y también tenemos a Mechi que nos ha dado el contacto. Elba, que tengas un excelente día, felicitaciones y un placer escucharte. Bueno, gracias, gracias. Que tengas buen día. Adiós. Y ahí está, ¿no? Con ella es como el moñito, como el cierre de este día tan especial. Elba García Rubio, pichona, ¿sí? Bueno, ella es presidenta de la Federación de los Docentes Jubilados de la República Argentina 89 años, 89 años y la cantidad de mensajes que siguen llegando en relación y son, no, el fruto, el fruto de todo lo que ella ha sembrado, como bien dijo, con tanto amor.